de la semana, el frío que sorprendió a varios guatemaltecos desde el pasado lunes. A continuación le vamos a mostrar imágenes desde diferentes puntos de la república, porque en algunos departamentos, al igual que ayer, se reportó la presencia de escarcha, por ejemplo, en este vehículo, imagínese usted que va a salir a trabajar y observa su vehículo así y, bueno, digamos también los cultivos que se han visto fuertemente afectados. Acá las imágenes que le estamos presentando fueron captadas desde el altiplano. Tal y como se puede apreciar, pues algunas personas se han mostrado ya su preocupación por las cosechas, que normalmente se ven afectadas por las bajas temperaturas. Hay que recordar que en su momento las autoridades del INSIBUME, pues han dado a conocer que las bajas temperaturas continuarán. Así que, por favor, abríguese muy bien, protéjase de las enfermedades respiratorias. Vea, por ejemplo, acá el asiento de bicicleta. Imagínese, usted es la persona que se iba a sentar ahí, yo creo que mejor decidió irse a pie, porque de lo contrario, pues, le estaría afectando bastante, bastante el frío. Hay que recordar que también en ruta interamericana, en su momento se reportó por parte de las autoridades la presencia de una capa de hielo o una capa de escarcha. Esta situación provocó accidentes de tránsito ayer, algunos percances que también se reportaron hoy, y de esta manera también algunas personas, pues, han dicho que hasta la ropa les amaneció congelada. Imagínese usted, la señora que ayer lavó, tendió en el lazo, hoy se encuentra con que las prendas están congeladas prácticamente, y no digamos quienes guardan toneles de agua en su casa, también prácticamente hoy era hielo lo que se encontraron. Así que, por favor, tome sus precauciones, porque en algunas regiones del país, incluso amanecieron con temperaturas bajo cero, tal y como ocurre en el departamento de Totonicapán. Pero también hay otros sectores como Quetzaltenango, Huehuetenango, en donde literalmente estas personas amanecieron bajo el frío intenso. Hablando de Totonicapán, en estos momentos nos enlazamos con nuestro compañero Leopoldo Vaz, quien tiene más información acerca de cómo amaneció hoy en aquel departamento, imagínese a cuatro grados bajo cero. Así que, Leopoldo, buenos días, le escuchamos. Me encuentro a dos mil cuatrocientos noventa y cinco metros sobre el nivel del mar. Hablamos de la región de Totonicapán. Los efectos que ha anunciado el INSIBUME sobre esta situación del clima, pues, los puede observar usted al fondo. Una gran escarcha, los campos de cultivo han amanecido con, pues, de fondo blanco. Y ante esta situación, la conrede en Totonicapán nos ha indicado que hay un registro de temperaturas de menos cuatro grados, de menos dos grados centígrados en otras regiones. Hablamos de San Francisco al Alto y de la cabecera departamental de Totonicapán. Asimismo, Momostenango registra bajas temperaturas. Otra de las situaciones que también ha afectado directamente la ruta intramaricana es la zona gélida que existe desde el kilómetro ciento setenta al ciento setenta y cuatro. Hablamos de la cumbre de Alaska, el descenso que nos traslada de esta región del ciento setenta hacia cuatro caminos. Y ante ello, pues, la recomendación es para los pilotos para que conduzcan con precaución, mantengan la distancia y, pues, no excedan de la velocidad normal. También las recomendaciones que emiten los diferentes puestos de salud, así como también personal del hospital departamental de Totonicapán, es que para evitar afecciones respiratorias y enfermedades pulmonares, a todas las personas de la tercera edad y a los niños, pues, abrigalos de la mejor manera para evitar este tipo de afecciones que son típicas de esta época. Este es mi reporte desde Totonicapán, Leopoldo Valls. Leopoldo, muchas gracias por su reporte y, por cierto, ya observamos ahí que nuestro corresponsal, pues, bien abrigado con la chaqueta, con el gorro, con los guantes, porque de otra manera es imposible salir a la calle, así que, por favor, mucha precaución, recuerde, abríguese bien, es llegado el momento de desempolvar los suéteres, las chumpas y a utilizar las bufandas, los gorritos, para que de esta manera podamos protegernos de este intenso frío.